Mira que no haya nadie alrededor, abre la ventana, la empuja hacia adentro y se mete aparentemente con intenciones de robar en la casa. No había nadie. Pero rápidamente se ponen en alerta a los patrulleros de la policía porque estaba siendo detectada la maniobra por las cámaras de seguridad de la NUS. En las pocas cuadras es detenida por la policía. Se la llevó a una comisaría por entrar ilegalmente a una vivienda privada y quedó detenida. Lo que se investiga ahora es si había entrado a robar o si la intención era usurpar esta casa que en ese momento estaba vacía. Lo viste en Registrado en Cámaras.